Empezamos, empezamos. Ah bueno, que no lo he puesto bien. Vale chicos, vamos ahora. Espera un segundillo, un segundillo. Los gráficos, parece que solamente podéis moveros en línea recta. Pues entonces hay dibujitos que se pueden mover para todos lados. Aquí la letra la habéis hecho un poco demasiado pequeña. Y yo me iría más bien, en vez de poner reglas así y ocupar todo. Que no os enteráis, que estoy corrigiendo y luego no os enteráis. Porque no creo que luego os veáis el vídeo. Aquí estáis perdiendo espacio. Coger una en la que pone uno aquí y todo lo demás es escrito. ¿De acuerdo? Lo del tiempo parece que está bien. Y así es como tendríais que ponerlo. ¿La línea de puntos qué es? Vale, vale. ¿Y lanzamiento? Las flachas. ¿Esos son lanzamientos? Pues esos son desplazamientos en el espacio. No, en la simbología se lee los lanzamientos. Enséñamelo. Búscalo. Salí ya. ¿Lo con lo parga, Luque? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a perder? ¿Qué va a perder? Es que yo he hecho todos los dibujos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Vas a ponerlo? ¿Vas a ponerlo? simbología vamos a ver esto tiene fácil entendimiento tenemos un dibujo y un nombre del dibujo porque esta es la presentación si queréis lo ponemos de otra forma pero es que está el dibujo y la presente y el título del dibujo porque no hay un título encima de este o eso lo hemos puesto por indicar a la costumbre de verlo de arriba abajo ahora aquí esto va con un pie que da igual pero es que tú date cuenta que es que esto es el lanzamiento esto es desplazamiento pues ya está pues creo que era así como estaba de todas formas estoy seguro que en clase lo dijimos estoy segurísimo sigue vale vamos a jugar a lugar un prisionero va a consistir en dos equipos de igual número de personas en el que hay una zona de campo para cada equipo y hay una zona del certerio de la guardia el objetivo es poder cazar en nuestro campo vais lanzando el balón y a medida que os va a ir eliminando os vais a la zona de eliminado vale y de ahí seguir lanzando vale como regla solo podemos avanzar con la mano bueno no se puede pegar patadas no se puede pegar con otras partes del cuerpo vale si quemamos a alguien y le rebota a otra persona se queman los dos o tres o cuatro o los que sean y sobre todo para los que están en las zonas de pibos vale no podemos ocupar otros campos vale solamente los muertos son los que se pueden mover fuera del campo y coger balones los pibos no es simple y fácil si no pues vamos a jugar y si lo pillas en el aire te salga claro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Armed, ale! Alba, ya aprendo! Que la posta me serregue, ¿o no? Ah, no serregue, no. Aquí se recmoronó, que haber miradoιé cuatro veces, pues yo mene a leon. ¡Eh! Rápido, repetirlo otra vez que cortamos, repetir otra vez que cortamos, repetir otra vez que cortamos, venga, rápido. ¡Venga, rápido! Dime, Agarra... ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, corta ya! ¡El siguiente! ¡Venga, rápido! ¡El siguiente!